Te aprendemos en fuego toda la carretera Guaya, guaya, quiero playa Emotentando tú te pases de la raya Ay, 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 ay En tu cara te muertes como una víbora Policiosa es como una bórmora Tienes cara de ti te abre, siento en buena vibra Yo soy loco para descubrir lo que hay debajo de este disc Yo soy mi pataón, yo soy el miento Vamos a tejarlo, me voy a soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico Como una explosión pataón Gracias por ver el video